Seguimos con la información y seis años de la desaparición de Cristina Zicaviza han transcurrido y este jueves se realizó una conferencia de prensa en donde familiares exigen respuestas. Según la directora de Fundación Sobrevivientes, el proceso penal en contra de Roberto Barreda, el principal señalado de la desaparición de Cristina Zicaviza, no ha avanzado y señala a la Corte de Constitucionalidad de beneficiar a la familia Barreda de León. Este, nosotros esperamos pues que llegue pues el momento del debate oral y público para poder demostrar la culpabilidad de Roberto, creemos que hay suficientes elementos de prueba. Norma Cruz asegura que piensan continuar con la búsqueda del cuerpo de Cristina Zicaviza para dar por concluido el proceso.